El delantero Pedro Alexis Canelo se dijo motivado por el regreso al gol el fin de semana pasado y consideró que su objetivo es enracharse en este cierre del torneo, en el que espera que los diablos puedan consolidar su pase directo a la liguilla con buenas actuaciones, iniciando este domingo en casa ante León. Sobre su reencuentro con el gol, el atarcante argentino dijo, siempre para mí es prioridad del equipo, que el equipo gane, pero siempre me gusta estar presente en el marcador y que lindo fue el domingo para terminar bien el torneo y una posible liguilla enrachado. Motiva en especial la manufactura de la notación, que por la definición aprovechando un extraordinario pase de Kevin Castañeda, evidencia de su calidad como delantero, son segundo, si bien es un pase a la carrera, vi al arquero que se adelantó, entonces me tomé un tiempecito para frenarme y poder tener esa precisión, para poder tirarla por arriba del arquero, se vio un bonito gol y sirvió para que el equipo sume, de a uno pero sumó y mejor para que estemos enrachados este fin de semana. Y es que aseguró su mente está puesta en hacer más goles de ahora en adelante, a veces los eslabones encajan, a veces no, a veces pegan el palo y entra, a veces pegan el palo y sale, siempre me preparo de la misma manera. Así que ojalá se haya abierto el arco y el domingo nuevamente y no pare hasta el final, subrayó. Sobre el cierre del torneo, Canelo precisó que si bien el equipo no llega como esperaba en cuanto a resultados y en lo futbolístico, el objetivo es por todo, tenemos dos finales, así que espero que el domingo se pueda quedar los tres puntos en casa. Y si se dan algunos resultados, ya estará en los primeros cuatro lugares, ojalá se nos dé, señaló. Toluca se ha sobrepuesto a lesiones, suspensiones, el tiempo de adaptación de los refuerzos y todo esto no ha hecho más que favorecer al equipo, que está determinado a dar pelea a cualquiera y cumplir su objetivo. Con un plantel corto, este equipo le puede competir de igual a igual a cualquier otra plantilla, que obviamente son más poderosas, tienen dos equipos diferentes, entonces a veces en un torneo largo y con cinco cambios se hace más complejo, porque para mí siento que es mucha ventaja para los equipos más amplios, explico. Canelo señaló que tal será el caso este domingo, en el que el diablo se mide a un equipo de cuidado. León, si bien es un equipo que tiene variantes, es uno de los equipos que mejor juega al futbol en México, así que obviamente vamos a trabajar con base en eso, a cortar los circuitos de ellos y nosotros a hacer lo nuestro, que es lo que nos ha dado para estar en tercero, sentenció. Estas fueron las palabras de Alexis Canelo, hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.